¿Te gustaría conocer algunas de las frases más importantes de Frida Kahlo? Pinto flores para que así no mueran. El hombre es el dueño de su destino, su destino es la tierra, y él mismo la está destruyendo hasta quedarse sin destino. Tantas cosas por decirte y tan pocas salen de mi boca, deberías aprender a leer mis ojos cuando te miro. Yo le duro lo que usted me cuide, yo le hablo como usted me trate y le creo lo que usted me demuestra. Amurallar el propio sufrimiento es arriesgarse a que te devore desde el interior. Y hay en la vida tanta intensidad, tanto interés, que el problema es solo saberla vivir. Espero que la salida sea alegre, espero no volver nunca más. Del año más maligno nace el día más bonito. Lo que no me mata, me alimenta. Yo, que me enamoré de tus alas, jamás te las voy a querer cortar. Te necesito tanto que me duele el corazón. La tristeza se retrata en todita mi pintura, pero así es mi condición, ya no tengo compostura. Se pueden inventar verbos. Quiero decirte uno, yo te cielo, así mis alas se extienden enormes para amarte sin medidas. Mi sangre es un milagro que, desde mis venas, cruza el aire de mi corazón al tuyo. Lo que no me mata, me alimenta. Del año más maligno nace el día más bonito. Espero que la salida sea alegre, espero no volver nunca más. Y hay en la vida tanta intensidad, tanto interés, que el problema es solo saberla vivir. Cada tic-tac es un segundo de la vida que pasa, huye y no se repite. Y hay en ella tanta intensidad, tanto interés, que el problema es solo saberla vivir. Que cada uno lo resuelva como pueda.